Eh, 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 eh Creo que no puedo dormir Estoy verde y no me dejan salir de acá Creo que no puedo dormir Estoy loco y no me dejan salir de acá Ya no hay nada pa' tomar Y no pienso ir a comprar Ya no hay nada pa' tomar Si salgo la puedo quedar Ya hice lo que tengo que hacer Ya hice lo que no tengo que hacer Creo que no puedo dormir Estoy rojo y no me dejan salir de acá Creo que no puedo dormir Creo que estoy loco y no me dejan salir Ya acá, ya acá, ya acá Ya acá, ya acá ¡Suscríbete al canal!